El pollo al tomillo La extendemos y tapamos con el papel aluminio Llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por una hora y media Una vez listo, colocamos la tocineta sobre un plato con papel toalla Y la llevamos al microondas para que se tueste Reservamos dos piezas del pollo para la receta del arroz La salsa la mezclamos con la harina y la pasamos a una olla para que espese Bañamos el pollo con la salsa y decoramos con ramitos de tomillo Mientras tanto, desvenuzamos las piezas del arroz